Un tribunal del Distrito Judicial Duarte declaró inocente a Luis Miguel Paulino de 22 años, acusado del asesinato del estudiante Alfredo José Cepeda, esto por insuficiencias de pruebas. En tanto que Aneudibrito Puello fue condenado a 5 años por el hecho, acusado de complicidad. Familiares de la víctima mostraron inconformidad con la pena impuesta, agregan recurrirán la decisión. Bueno, que es imposible, coño, que matan un estudiante así y esta gente viene a azotar a esa gente así por así. Entonces, ¿cómo que vamos a vivir en este maldito fallo? Si la justicia es que van con los ladrones, es que van con los ladrones. No, hombre, coño. El abogado Francisco Rodríguez, representante legal de Brito Puello, asegura que apelará a la decisión por considerar no existen elementos para una condena. Muchos pensarán que estamos contentos porque a nuestros representados nos condenaron a 5 años por una supuesta complicidad en un homicidio donde no se sabe quién lo cometió. Lógicamente que nosotros entendemos que la decisión mayoritaria del tribunal es desafortunada. Inmediatamente nos notifiquen esa decisión, la vamos a recurrir en apelación. Porque entendemos que no había elementos de prueba para condenar a nuestros representados, aún fuese como cómplice. Se determinó claramente en el juicio que la persona que tenía el arma fue el que vino a testificar. A la persona que le entregaron esa arma fue el que vino a testificar, no nuestro cliente. En torno a este hecho recordamos que el hoyo exiso regresaba de un centro educativo cuando fue interceptado por dos jóvenes a bordo de una motocicleta, recibiendo las heridas que le ocasionaron la muerte. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.